Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me cura, sé yo y te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Con gulita Y con sentimiento, monos cumbias Perder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Ah, te amo Amor así no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va bom Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.